Nació en el barrio de Floresta de la Ciudad de Buenos Aires el 12 de marzo de 1910. Debutó como cantante de tango en 1931. Con el surgimiento del peronismo en la década de 1940, postergó su carrera artística por la actividad política. En 1949 se casó con el pianista y director de orquesta Francisco Rotundo. Falleció en Buenos Aires el 21 de febrero de 1990, a los 79 años de edad.